MicroBits Este lunes, el desarrollador australiano Ben Porter lanzó en Twitter un reto para ver si alguno de sus seguidores era capaz de crear un juego cuyo código fuente tuviese menos de 140 caracteres, tamaño de un solo tuit. Y 72 horas después, el compositor y desarrollador Alex Joder lo consiguió con un minijuego llamado Tiny Twitch. El código fuente de Tiny Twitch ocupa un total de 133 caracteres y su mecánica se limita a retarnos a clicar la mayor cantidad de veces posible sobre una X que aparecerá en nuestra pantalla y que irá cambiando de posición cada vez que hagamos clic sobre de ella. Pasados los 15 segundos que dura la partida, nos saldrá un pop-up informándonos sobre cuántos clics hemos conseguido. Evidentemente, este no es un juego que nos vaya a atrapar durante horas con sus gráficos o historia, pero nos ofrece un juego lo suficientemente entretenido como para hacer que podamos retar a nuestros amigos.